¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a platicar de Guardianes de la Galaxia Vol. 2. Imaginan aquí un intro épico que no vamos a poner porque el copyright está muy perro con las canciones, pero ya saben que Guardianes se distingue por su soundtrack. Vamos a empezar de lleno. Es una película bastante divertida, bastante entretenida, pero antes de calificarla o de hablar de la trama o dar cualquier tipo de detalle, no se preocupen, no va a haber spoilers de ningún tipo, o al menos yo no los considero así, pero no voy a dar detalles específicos, ni les voy a decir qué pasa al final, ni les voy a revelar las sorpresas, ni nada de eso. Si lo quieren hacer, solo hagan un Google Search y tampoco es tan complicado saber qué personaje es Stallone, qué rol tuvo Michael Rosenbaum en la trama. Si se la quieren spoilear, adelante lo pueden hacer. Pero aquí venimos a platicar entre ñoños, a nerdear a Agustín Lara, entonces no les quiero arruinar ninguna de las sorpresas. Lo que sí tengo que aclarar antes de tiempo es, Guardianes de la Galaxia Vol. 2 es una película 100% de Guardianes de la Galaxia. ¿Qué quiero decir con esto? Así como pasó con Deadpool. Podrías quejarte, es que tiene exceso de chistes, es que ¿por qué le habla a la cámara? Igual y no te gustó, pero eso no quiere decir que sea una mala película o que no le sea fiel a su personaje. Eso es el humor del personaje. Es muy escatológico, es violento, es muy grosero y rompe la cuarta pared. Entonces, ¿qué tuvo la película de Deadpool? Eso. Aquí pasa lo mismo. Guardianes sí tiene muchos chistes, sí, sí los tiene. Pero porque es el humor que tiene Guardianes. Así fue la primera película. Lo vemos desde que Star-Lord deja caer la Infinity Stone, que todavía no sabía que era una Infinity Stone, pero cuando se la va a entregar al coleccionista se le cae, siendo un artefacto sumamente valioso y que les estaba costando millones porque les iban a pagar la fortuna más grande de la galaxia por entregarla, y él lo tira como si fuera nada. Desde ahí sabes que no son personajes que se toman a sí mismos muy serios. Tienes una planta que habla, porque si leen los cómics o saben un poquito de Groot, en realidad es una planta, no es un árbol. Solo su exterior parece una corteza, pero no tiene las propiedades físicas de un árbol, vaya. Pero da lo mismo. Si para ustedes es un árbol, es un árbol. El punto es que habla. Tienen un mapache que tiene una actitud de los mil demonios y que es fanático de las armas grandes. Un tipo que se ve rudísimo, lleno de... En realidad eran tatuajes, pero para la versión fílmica son más como escoriaciones, si se llaman así. Bueno, las marcas que te hacen cuando te queman, que no es propiamente un tatuaje, pero sí deja una cicatriz muy notoria. Según yo, si es escoración, si la estoy regando o estoy diciendo una estupidez, corríganme en los comentarios. Pero básicamente ves a Drax y dices, no, este tipo sí es de cuidado, y lo ves bromear. Ni siquiera captaba el concepto de metáforas. Ese es el humor de guardianes. Entonces, no esperen nada diferente. Quizás esto pueda decepcionar a muchos, pero piénselo como su comida favorita. Si tú tienes un restaurante favorito que te sirve una hamburguesa con el queso, el tomate puestos de cierta forma, vas a querer que siempre estén así, porque es el sabor que te gusta. Por eso siempre pides ese plato. Quizás una de vez en cuando sí quieras innovar y digas, ¿sabe qué? Hoy sí tráiganme la carta porque quiero ver más opciones, pero generalmente, por lo menos yo, en muchos de los casos, cuando voy a comer alitas, siempre pido las mismas, porque es el sabor que me gusta. Es un sabor familiar, es un sabor que me gusta repetir, porque cada vez que lo pruebo, sabe bien y me gusta. Así pasa con guardianes. No tiene muchas innovaciones, no cambia la fórmula drásticamente, pero sí se enfoca en una historia mucho más pequeña, porque aquí no está en juego todo el universo. De cierta forma, sí, por las intenciones del villano, que sí podrían devastar a la galaxia, pero no sientes como que eso sea el enfoque central de la cinta, sino en las emociones y el concepto de familia, que es algo bastante intrínseco de guardianes. Para la 1 tuve una entrevista en Foner con Michael Rucker, que es el encargado de darle vida a John Doe, me decía eso, le pregunté, ¿por qué crees que guardianes de la galaxia haya pegado tanto con las audiencias? Esta entrevista fue para el lanzamiento en Blu-ray. Ya la película había sido serenada en cines y todo. Le dije, ¿por qué crees que haya conectado también con las audiencias? Y dice, porque podrá tener todo lo flashy y todos los efectos, pero al final se trata de la familia, de un grupo de gente que se junta por circunstancias de la vida, pero que a raíz de eso aprenden a ser amigos, aprenden a ser hermanos y aprenden a convivir. Y eso es algo que aquí se ve todavía mucho más marcado. El apartado visual cumple perfectamente, no es nada fuera de este mundo del CGI que ya hemos visto en otras producciones, sigue siendo igual de colorida. Por ahí también tienen un viaje no astral como el de Doctor Strange, porque aquí no van a otras dimensiones, pero sí atraviesan la galaxia, algo como si fuera la velocidad luz de Star Wars, pero en lugar de solo ser un túnel azul, tiene como más colores, más dinamismo y tiene otro tipo de efecto, pero sí es como un acid trip. Definitivamente sí es algo bastante psicodélico. Obviamente el soundtrack, al igual que en la 1, está muy basado en los 80, porque sigue siendo los cassettes que la mamá, Meredith Quill, le deja a su hijo Peter. Entonces tampoco esperen que el soundtrack cambie radicalmente en estas cuestiones y ya escuchen música más moderna. Quizás para la tercera, igual Yagón ya se anima y mete otro tipo de canciones, por algo que pasa en la historia que ya verán ustedes en la cinta, pero por lo menos en esta, vuelve a repetir esa fórmula que insisto, repetir fórmulas no quiere decir que sea malo, o que sea aburrido, o que no tenga algún tipo de factor de diversión en esta cinta. Quizás el único cambio que puedan sentir un poco, over the top, sea Drax, que yo siento que está justificado, porque Drax en esta película no está buscando venganza. Ya dejó ir, ya aceptó eso, ya murió Ronan el acusador. Entonces ya no tiene caso que siga tan enojado con la vida, porque ya encontró una nueva familia. Por eso yo entendí que ahora esté en un mood mucho más relajado, pero quizás alguno sea el cambio más sorprendente, que digan, creo que Drax sí está un poco subido de tono o exagerado en su comedia, pero para mí no molesta, insisto, todo depende también del tipo de humor que tú manejes. Si te ríes de otro tipo de chistes, pues quizás sí el humor de Guardianes no sea lo más indicado, y si no te gusta el humor de Guardianes, ya no vas a disfrutar la película, porque sí es algo muy recurrente. Aún así se da el lujo de llevarte por un viaje emocional como pocas. Obviamente no es por compararlo ni por golpear el caballo muerto, pero algo que intentó hacer Suicide Squad y no le funcionó es exactamente lo que nos da Guardianes de la Galaxia Vol. 2. Vemos este grupo de individuos que no necesariamente son héroes, pero tampoco necesariamente son villanos. En el caso de Squad sí hay algunos que claramente sí son villanos, como Harley Quinn, que ella decide entregarse a un psicópata como es el Guasón, y por eso comete crímenes a sabiendas de que es algo que no debería de hacer y le da un síndrome de Socolmo y muchas cosas psicológicas que van en el personaje. Pero gente como el Diablo, que lo vemos más como una figura trágica, que sí mató a su familia, pero fue sin querer, y es algo que le ha dado una culpabilidad y un remordimiento muy grande. Para ser villano necesitas dejar ir cualquier dejo de emoción y no sentir remordimiento por tus acciones. Eso es lo que te convierte en un villano, que no sientes que estés haciendo mal o que simplemente las muertes que causes no te generen ningún tipo de empatía. Con personajes como Deadshot, que está cuidando a su hija o todo lo hace por amor a su hija, con el Diablo, que ya vimos ahí el drama familiar que tiene, Killer Croc, que era buleado porque tenía problemas de piel que lo hacían ver como un cocodrilo. ¿Quién más estaba en esa película de raro? Katana, que de hecho ya no era villana, era un héroe que también tiene una historia bastante triste y funge como guardaespaldas de Plagg. Enchantress, que simplemente era una víctima de las circunstancias porque nunca planeó convertirse en una bruja. Aunque para ser una arqueóloga experta creo que es bastante estúpido agarrar una pieza antigua y romperle la cabeza. Entonces básicamente se lo buscó por ser una pésima arqueóloga. Pero esa es otra historia. El punto es, esta unión de héroes no convencionales o de héroes por circunstancias y no por vocación, que se tienen que integrar y tiene que haber una emoción genuina entre ellos para que el espectador lo sienta y que pueda haber bajas en el equipo como cuando el Diablo se sacrifica peleando contra el hermano de Enchantress, realmente no te provoca nada porque es muy poco el tiempo que pasas con estos personajes porque el enfoque estuvo siempre en Deadshot y Harley un poquito en Diablo pero no lo suficiente como para adentrarnos. De repente Boomerang se va pero Captain Boomerang regresa. Harley se podría ir porque el Joker le quita el explosivo de la cabeza y Harley no busca vengarse de la muerte del guasón que es toda la razón de su existir. Muchas cosillas ahí que no cuajaron aventar canciones en cada escena pero canciones que no tienen contexto, no tienen sentido, simplemente fueron, son singles populares como Bohemian Rhapsody o Without Me, Demi Nem, que alegran la escena pero no te dicen nada. Entonces siento que esto es lo que todo, todo aquello que trató de ser, de ser squad, y no lo logró, Guardianes lo hace y con creces. El soundtrack tiene sentido, es parte de lo que la mamá de Quill le quería decir eligiendo canción a canción. Obviamente aquí como este cassette era para cuando Quill fuera mayor, tiene canciones un poco más adultas que hablan de relaciones entre padre e hijo, relaciones amorosas, que tienen conexión con la trama, lo cual hace que el soundtrack no se sienta forzado o no solo sea porque queremos hacer videos musicales y pegarlos como si fuera una película, queremos que fluyan. Los personajes, al ya tener familiaridad con ellos por haber visto la primera película, estamos invertidos, tenemos un emotional investment, tenemos una inversión emocional en ellos, lo cual hace que cualquier cosa que los afecte dentro de la película te afecte a ti. Y si el truco más vil del merchandising que va a vender playeras, muñequitos, stickers y todo, es Baby Groot. Quizás a algunos sí les llegue a molestar y esperen más ver al Groot rudo que podía acabar a un ejército él solo o que era ligeramente sádico porque sonríe al matar, pero en realidad no sonríe al matar, sonríe porque protege a sus amigos y porque hizo algo bueno por el grupo, pero siento, me queda claro por qué muchos malinterpretaron esa escena de la primera película donde mata a los soldados y sonríe. No es por matarlos, sino porque ayudó a sus amigos, pero bueno, el punto es, quizás a algunos sí les moleste no ver a ese Groot imponente de la primera que de cualquier manera era bastante infantil como cuando bebe agua de la fuente y aquí sí, de plano, es un bebé en todos y cada uno de sus sentidos y de los aspectos, pero es muy divertido y da escenas muy graciosas. Ahí tiene una escena con John Doe y Rocket que es un highlight de la película enteramente. Así que básicamente el resumen de toda esta verborrea es si les gustó Guardianes 1 Guardianes 2 hace más de lo mismo y aparte te da muchas emociones, te da una humanización de sus personajes, te permite sentir lo que ellos sienten, te permite relacionarte con ellos si alguno por razones desafortunadas creció sin un papá o sin una mamá aquí van a conectar mucho con Star Wars si tenían problemas con sus hermanos porque quizás sus papás los ponían a competir en la escuela de es que tu hermano si sacó 10 y tú estás reprobando que tranza a él si le damos regalos y a ti no es un poco la relación que tiene Gamora con Nebula cuando no sabes te sientes raro porque en la adolescencia todos nos sentimos raros y todos sentimos que no encajamos y aquí ves a Rocket que es pequeñito es una criatura peluda es algo hacen muchas bromas al respecto pero aún así lo aceptan por quien es saben que tiene una actitud sarcástica y que a veces comete errores muy absurdos y aún así no lo corren del grupo porque es familia creo que esos son los conceptos que James Hunt se propuso plantear y los cumple todos y cada uno de ellos en mi opinión muy personal basándome en el guión en la humanización en la caracterización en el peso del soundtrack es posiblemente en la mejor película que haya hecho Marvel y una de las mejores películas del género de superhéroes por razones muy diferentes a The Dark Knight por ejemplo The Dark Knight es un ensayo sobre la justicia sobre qué tanto aceptas a un vigilante mientras se esté protegiendo y no sea no cause daño colateral hasta que la policía se vuelve en contra de Batman porque ahora creen que es un asesino pero bien que lo dejaban que arrestara al guasón o que peleara contra Ra's al Ghul o sea tiene temas muy interesantes y tiene mucho esta simbiosis entre héroe y villano y Nemesis y todas estas cuestiones que es un gran ensayo también sobre la la locura la demencia y el caos que el caos personificado es el guasón peleando contra el orden que es Batman o contra esta idea de justicia que hace que sea una película excelente pero aquí se va por otro lado se va por otros temas pero nos da también una historia de mucha calidad en su género y con sus propios elementos así que denle una oportunidad no se dejen guiar por las reseñas negativas no digo que estén mal cada quien tiene derecho a su opinión pero creo que hay que presentar argumentos y mis argumentos para decir que es muy buena es precisamente eso tiene emoción tiene comedia tiene drama te hace reír te hace emocionarte y te hace llorar y su final es posiblemente uno de los finales más enternecedores y mejor hechos en su composición tanto visual como auditiva que una película de cómics pueda tener si terminando de ver Batman contra Superman o Man of Steel sentían un vacío y se sentían como qué película tan deprimente que acabo de ver y Superman saben que no importa que muera sabemos que va a resucitar en Justice League y ni siquiera se ganó el cariño de la gente porque ese Superman se dedicó a destruir ciudades y a matar villanos en lugar de realmente generar una emoción genina entonces cuando lo mata Doom's Day es como pero ni siquiera te tenías que sacrificar y hubieras dado la lanza de Kriptonita a Diana ella tiene la misma fuerza que tú indio y aparte es una lanza la pudiste haber aventado pero bueno el punto es que aquí si sientes ese golpe en el corazón que dices madre de Dios qué final tiene 5 escenas poscréditos así que no se vayan luego cada una aporta algo dos en específico son para lo que viene una se puede conectar al gran universo cósmico de Marvel y la otra posiblemente Guardianes 3 porque ahí ya lo verán ya lo verán pero esa puede darte una idea de para dónde va la secuela de Guardianes y la otra te puede dar una idea hacia dónde va el universo cósmico dentro del MCU y que chicos esta es la opinión esta es la reseña de Don Quique denle una oportunidad de verdad yo sé que quizás algunas partes sean lentas porque vamos a ver más la interacción de Ego interpretado por Kurt Russell con Peter Quill que es Star-Lord interpretado por Chris Pratt y vamos a ver este bonding entre varios de los grupos que se separan en la película entonces vamos a ver a Gamora con Nebula vamos a ver a Drax con Mantis vamos a ver a Rocket y Groot con Yondu y vamos a ver a Peter con Ego cada uno por su lado pero generando conexiones generando emociones entonces quizás ahí baje un poco la acción pero cuando llega la acción es muy muy buena peleando contra los Sovereign que ya los vieron en el tráiler esta raza de personas doradas pues ahí vienen así que chicos disfrútenla mucho porque vale demasiado la pena no puedo hacer mucho hincapié no puedo suena repetitivo y quizás estoy haciendo demasiado hincapié pero la verdad es que es excelente película con todas las emociones que debe tener y respetando el legado de sus héroes respetando a los escritores de antes que crearon esos personajes y crearon este legado a través de los años respetan su trabajo no tratan de cambiar intenciones no tratan de cambiar personajes no tratan de cambiar quizás las apariencias un poco para modernizar pero no se inventan un mandarín sacado de la manga no cambian a Simo que ni siquiera era de Hydra y no tenía relación alguna con Steve Rogers aquí respetan a todos y cada uno de sus personajes y les dan un toque moderno pero sin quitar su esencia y sin partarle al respeto a la historia de estos personajes y de los escritores que les dieron vida originalmente váyanla a ver rifa como las verdaderos grandes y para mí ya es un timeless classic de las películas de cómics y de las películas en general por todas las emociones que me hizo sentir nos vemos en otro video aquí en The Fortress ya estamos con la segunda parte de El Botón vamos a continuar también con Civil War y terminando Civil War vamos a empezar con Secret Empire un cómic bastante polémico que le ha valido amenazas de muerte a Nick Spencer bueno no tanto Secret Empire pero Steve Rogers Captain America si le valió amenazas de muerte y se conecta mucho con Secret Empire ya lo verán básicamente Captain America es villano y siempre trabajó para Hyda pero ¿por qué? vamos a verlo y vamos a checarlo y también en Twitch vamos a estar jugando Injustice para prepararnos para el lanzamiento de Injustice 2 que llega el 16 de mayo y también Dragon Quest Heroes 2 y otros lanzamientos que por ahí vendrán los vamos a estar checando ahí en nuestro canal de Twitch así que chicos muchísimas muchísimas gracias por su atención y nos vemos en otro video aquí en The Fortress cuídense bye